Será la siguiente, cada uno de ellos intervendrá 10 minutos, ya cuando sea su tiempo yo voy a hablarles nada más para que vayan interesando y después al final de sus intervenciones habrá un espacio para preguntas para la asamblea en este auditorio y pasará alguien por el micrófono para dar la palabra. Muchas gracias. Bien, me da mucho gusto poder reunirnos con este motivo una vez concluido el proceso de elección y el comienzo ya formal del mortificado del Papa Francisco y reunirnos aquí en esta Universidad Pontificia de México que tiene pues esa vinculación, relación directa con lo mismo que no. No podemos sino reflexionar también en el ambiente de fe, desde nuestra participación con alegría en este momento que vive la Iglesia también contemplar desde la fe este acontecimiento. Y esto quiere decir en primer lugar, en mi comentario, en mi experiencia, no podemos quedarnos con la visión de una opinión pública y menos con la opinión pública transmitida a través de nuestros medios de comunicación mexicanos donde si hay algo en común es la falta de pericia para hablar de los temas de la Iglesia. Los temas de la Iglesia en general, los medios de comunicación son muy maltratados en el sentido de la palabra no bien tratados y además maltratados. La Iglesia generalmente maltratados a través de los medios y pues cuando no mucha felicia yo he tenido la curiosidad, el interés de escuchar distintos comunicadores, distintos oficieros, distintos editorialistas y se dotan una gran deficiencia siempre elevando siempre las cosas que no tienen incluso relación con lo que va sucediendo en la vida de la Iglesia. En primer lugar pues, adolecemos en México de un periodismo preparado para los temas de la Iglesia. Y desafortunadamente pues esa es la comunicación generalizada, afortunadamente a los crecimientos como estos van más la imagen que los comentarios, la imagen llega de manera directa y es mucho más oportuno. Por otro lado en México hay pocos radicalistas, digamos así, el especializado, conocer los movimientos más precisos a fondo dentro de la Iglesia y pocos extremos en temas de Iglesia. Y la mayoría de ellos, que precisamente los distintos medios de comunicación se recurren a ellos, la mayoría de ellos tienen visiones muy parciales, visiones detenciosas. Yo por ejemplo podría recordar aquí a un Roberto Blancán, especialista en estos temas, que representa el liberalista del siglo XIX, siendo en sus costumbres un liberalista prácticamente con visión en la mazonería en la mazonería en el siglo XIX sobre temas de Iglesia y un laicismo intolerante. Y por ahí va la verdad el que habla siempre de temas de Iglesia. Tenemos también a un Grinio Masquerrer, uruguayo, antropólogo, antipatólogo, el experto en temas de Iglesia. Un Bernardo Barranco, a quien hemos citado en muchas ocasiones aquí, ya está recientemente en este mismo auditorio, pues un sociólogo, pero con una carga criticada muy fuerte, con cierto tono amado con sus comentarios. No digo que esté abajada de ninguna forma, sino que es un tono en relación a la Iglesia de Nortán, tal vez por cierta razón de que nos vamos por ahí cierta amargura. O reporteros como Rodrigo, que habrán leído en la revista Proceso, pues son reporteros muy parciales, sensacionalistas, y cuando hay un método de sensacionalismo, son expertos para hacerlos destacar. Y hay por ahí algunas figuras que van surgiendo, como Carlos Eus, que afortunadamente empieza a ser tomada en cuenta, sociólogo laico, ilustrado, de presión de importancia, y con mucha más efectividad para hablar del tema desde una visión más equilibrada. Y finalmente, el medio de Mar, María, que es un periodista católico, Roberto Tom O'Farman. El resto de los comunicadores decían, como informados, como Iglesia, ¿cuál es la presencia actual de la Iglesia? Y aquí hablábamos del mundo de la comunicación. Como Iglesia, bueno, pues, en esta oración ha surgido alrededor de todos estos eventos, desde la denuncia del Papa Víctor XVI, hasta la elección del Papa Francisco, el nuevo secretario de la Conferencia de Víctor Parmónica, Eugenio Lila O'García, que, pues, ha hecho un muy buen papel, muchos medios, y como él lo dice, bueno, viene desde una experiencia de 20 años en medios de comunicación en Puebla. Pero hemos adolecido de la ausencia, de todo ese periodo, extrañamente, de la ausencia del director de comunicación social de la Arturidiócesis de México, que ahora ha sido muy agarrido para otros temas, y ahora absolutamente ausente en un momento tan importante. Y desafortunadamente, podríamos decir, pues, poca relevancia de la participación del pleno del resto de la República, en medios de comunicación, donde debemos también para lograr este punto como universidad, como docentes, como centro del pensamiento de iglesia, debemos pensar que hace falta una presencia cualificada en momentos específicos. No da parte de nosotros ni la vocación de ser comunicadores, ni de ser reporteros, ni de ser gente de noticieros, pero siempre hace falta una voz de iglesia. que en nuestro país se adolece un poco. En medio de todo esto, ¿qué decir de este acontecimiento? En primer lugar, la elección ha sido fruto de la acción del Espíritu Santo. No fue la opinión pública la que hizo la elección del Papa como no se ha realizado en muchos otros momentos. Hay presiones, hay influencias externas, hay con un papel importante en los distintos grupos de cardenales, un contra que duró muchísimo tiempo desde mi punto de vista. Comenzó desde que el Papa Bonito anunció su renuncia. en realidad, en realidad ahí empieza ya la reflexión de los cardenales y como vemos se prolonga casi un mes. De tal manera que la conclusión cuando cierra la puerta es simplemente llegar a sumar los votos. Pero esto había comenzado mucho tiempo antes y sobre todo en esas nueve congregaciones, esas nueve reuniones de los cardenales previas al momento. Todo aportaba hacia distintos personajes, sin duda, por toda razón, por su trayectoria, por su momento en la iglesia, por su importancia entre distintos grupos de obispos y cardenales. Sin embargo, la ilusión fue algo distinto, al menos no visualizada por la generalidad. Recuerdo que estaba en uno frente a unas cámaras de televisión cuando estaba en el 40 para hacer un comentario entierro, traía todas las fichas de los cardenales y en el momento en que fue anunciado la única que no traía era de la vida. Entonces, ¿qué hable que recién que se empezó a llegar rápidamente esta información a través de la producción de el canal? Inesperado para muchos, pero preparado por el Espíritu. Esta es la inicia que ven desde esta elección que se ha realizado. Preparado por el Espíritu en muchos momentos. Incluso preparado por el Espíritu de estas cosas extrañas que hoy suceden hasta el momento el que sube al taxi para ir a comprar. ¿Quién tomó esa fotografía y por qué? Mientras todas las cámaras estaban dirigidas a los que llegaban y subían sus hijas y carruanas con choferes y demás, Tato tomó una fotografía de un personaje desconocible que subió al taxi para ir a comprar. Y está en la fotografía y el taxista que dijo pues se subió un tipo ahí que parecía pura y lo vi un poco tímido cuando tenía barcucho y después me di cuenta dos días después que oí ese pato. Y ahí está la fotografía cuando sube a su taxi. Un hombre pues que no es improvisado su actitud es lo que ha vivido lo que ahora nos va a ser. ¿Cuáles son sus características? Un hombre de fe que comunica su fe. No basta tener una fe personal para vivirla en nosotros mismos. Un hombre de fe que sabe comunicar su fe. Es lo que hoy necesitamos. Un hombre que tiene una auténtica experiencia de Dios y sabe comunicar su control. Un hombre de diálogo que abre espacios para la reconciliación. Un hombre de comunicación que entra en sintonía con los medios de su sola figura. Que no es anticlimático. Que no es contrario a este punto de la comunicación de la imagen. Y un hombre que mira hacia el futuro. Que no quiere seguir dando vueltas como encerrados en una misma sala sin poder resolver ningún problema. Mirar hacia el futuro. La nueva realización. Y lo veo en su primera aparición. Con muchas sencillez y pocas palabras pero una profundidad de signos y de gestos. Dos veces en menos de diez minutos los puso a hacer oración a todos. Una oración primero por su antecesor. reconocer el pasado en la oración. Reconocer el camino de la iglesia. La oración sencilla que todos conocemos. Un padre nuestro, una de María en flor. Parecería un padre frente a sus feligreses. La oración sencilla. Pero en un segundo momento una oración de la iglesia. Una oración de cada uno de cada uno de silencio. En medio de ella la multitud llena de euforia y lograr ese silencio para la oración. No ese minuto de silencio porque aguanta el silencio vacío, sino una oración por el que viva. Una oración por él para que antes de ser bendición él sea bendecido. Porque si algo debe ser un hombre de fe debe ser un hombre de bendición. Bendecir en nombre de Dios. Decir bien, hablar bien, ser portador de la bendición de Dios sin egoísmos, pero desde la fe de bendición. Y finalmente una impresiología de comunión. El obispo y la comunidad. La comunidad y el obispo. El obispo del rojo y la comunidad ahí presente, ahí vecino. Concluyo, los minutos han terminado. Se ha dicho que a Juan Pablo II había que verlo. A Benedicto XVI había que escucharlo. Pasado, hay que seguir escuchando. Y a Francisco, ¿qué le corresponde a él? A Francisco hay que seguir. su palabra a la puerta de los campeonales. Hay que caminar, hay que salir. A Francisco hay que seguir con su ejemplo de testimonio. La iglesia solo podrá cambiar su valoración en el mundo a través del testimonio frente al doloroso y doloroso testimonio que han gustado. gracias. 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 Gracias.